Hola a todos y a todas, mi nombre es Hidoya Ferrero y soy profesora titular de la Universidad Jaume I de Castellón. Soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas y doctora en Gestión Empresarial. Formo parte del grupo de investigación sobre SMF y en los últimos años mi investigación y parte de la docencia se ha centrado en temas relacionados con el gobierno corporativo, la sostenibilidad corporativa y la economía circular. En este tema nos vamos a centrar en un concepto clave de la economía circular, concretamente vamos a hablar del ecosistema circular. El contenido de este vídeo se estructura en estos tres apartados. En primer lugar vamos a abordar una breve introducción al ecosistema circular. Para ello debo recordarles los principios del modelo de producción y consumo circular, ya que la economía circular va a definir el escenario de este curso. El primer principio se centra en el diseño. El diseño se convierte en el principal factor para minimizar los residuos. Por otro lado, los residuos se convierten en recursos, es decir, en valor. La economía circular trata de minimizar la dependencia a fuentes de recursos finitos, es decir, vamos a apostar por el uso de fuentes renovables. La economía circular adopta una perspectiva de sistema donde existirán distintos actores interrelacionados. Se aplica un pensamiento en cascada, un pensamiento estratégico sobre cómo aprovechar los residuos de forma escalonada para ver qué aplicaciones podemos encontrar para el aprovechamiento de los recursos. Y finalmente, en un entorno de economía circular, los precios tienen que reflejar las externalidades negativas. Para que exista una verdadera transición a una economía circular, no es suficiente que una empresa, un determinado actor o colectivo adopten los principios de economía circular. Se requiere un cambio a nivel ecosistema. Se necesita que todos los actores de la comunidad económica compartan y apliquen los principios de economía circular. En esta transparencia vamos a prestar especial atención al colectivo de las empresas. En un contexto de economía circular es importante que el modelo de negocio, es decir, la lógica de negocio, aproveche y explote todas las oportunidades que nos brinda la economía circular. Para ello vamos a pensar en crear un sistema circular de materiales y recursos y vamos a tratar de minimizar los residuos. En este caso, una herramienta muy útil es el ciclo de vida de un producto. Esta herramienta la vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Un ciclo de vida se define como esa secuencia de etapas interrelacionadas que nos permite conocer el recorrido completo de un producto, desde la fase inicial hasta su disposición final. El enfoque de ciclo de vida es especialmente útil porque nos ayuda a pensar en términos de sistema y nos va a ayudar a identificar las oportunidades de negocio. ¿Y qué tipo de oportunidades surgen? Oportunidades de diferente naturaleza. Oportunidades relacionadas con la reducción de impactos ambientales y sociales, con estrategias que tratan de alargar la vida útil de un producto, valorizar los residuos, oportunidades relacionadas con la logística inversa y también pueden existir oportunidades de negocio con el hecho de compartir recursos o productos infrautilizados. En este tercer apartado del tema nos centraremos en los mecanismos de coordinación y gobierno corporativo que sirven como palanca para generar un cambio a nivel de ecosistema. En primer lugar vamos a comentar los códigos de conducta para proveedores. Las empresas suelen tener un código de conducta sobre sus valores, sobre sus principios de actuación y comportamiento. En este caso el código y los principios corporativos se extienden a sus proveedores. Por lo tanto los códigos de conducta para proveedores se pueden entender como una declaración formal de unas pautas mínimas que deben seguir los proveedores en el desarrollo de sus actividades. Otro mecanismo a destacar son las compras sostenibles. Las compras las debemos entender desde la perspectiva de una administración pública o de una organización, desde el punto de vista del abastecimiento. Estas compras tendrán definidos unos criterios mínimos relacionados con aspectos sociales, con aspectos ambientales y económicos. En ocasiones estas exigencias se resumen con el hecho de que los proveedores dispongan de una acreditación externa como un sello o una certificación, por ejemplo la ISO 14001, que está relacionada con los sistemas de gestión ambiental. Por otro lado, podemos encontrar cláusulas de sostenibilidad en contratos comerciales con el objetivo de dotar de una mayor obligatoriedad en el cumplimiento de estos requisitos. Y estos requisitos mínimos tendrán repercusiones legales en caso de incumplimiento. Otro mecanismo a comentar son las colaboraciones para abordar retos de sostenibilidad donde se formaliza un acuerdo. Estos retos deben implicar a diferentes actores de la cadena de suministros. Por ejemplo, retos de sostenibilidad de amplio alcance como el consumo energético de un producto, la logística inversa o el rediseño de un producto. Otros mecanismos se centran en mejorar el entendimiento entre las distintas partes del ecosistema, donde se incluyen mecanismos relacionados con los informes de sostenibilidad, con el buzón de quejas y sugerencias, redes sociales, web, chat, reuniones formales e informales, talleres y mesas de diálogo, entre otros. Estos mecanismos serán más eficaces a medida que exijan un mayor entendimiento y una mayor implicación entre los diferentes actores del ecosistema circular. Hasta aquí la explicación de este tema introductorio. Espero que les haya resultado útil. Muchas gracias por su atención.